Sigue los inconvenientes con el 1, retirada última hora, furia divina, arrancan las competidoras de la cuarta carrera, la salida es mala para la Diego Rex High, mala para Violeta que en los dos últimos lugares, de inmediato Gran Gladys se ha venido a la delantera, Ría de Arousa por dentro, viene a plantearle pelea, pasa Río de Arousa a dominar ligeramente sobre Gran Gladys, se han desprendido hasta con 6 cuerpos y medio, desde el tercer lugar viene avanzando por la parte interior, Abuela Carolina, luego aparece Monique Gustine, enseguida aparece Ray Sky y luego está corriendo el ejemplar Violeta del primero al último lugar, hay unos 18 cuerpos, 23 segundos, 4 quintos, los primeros 400 metros, dominando la situación Gran Gladys, Gran Gladys en la delantera, desde el segundo lugar está avanzando Ría de Arousa, en el tercer lugar trata de meterse en la pelea Monique Gustine por la parte exterior de la pista, igualmente Abuela Carolina trata de participar en la lucha, domina Gran Gladys cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, Monique Gustine a la carga por la parte exterior de la pista, pasa Monique Gustine a dominar la situación, el 7 está dominando la carrera, mientras tanto cae Abuela Carolina por el centro desde el segundo lugar, en el tercero quedó Gran Gladys, Monique Gustine, número 7, está en la delantera con el 4, Abuela Carolina, segunda les gana el 7, Monique Gustine, va a ganar Monique Gustine, ganó Monique Gustine, número 7, segunda Abuela Carolina, para el tercero Gran Gladys, en el cuarto Fresh Kai, para el quinto el ejemplar Violeta, en el sexto Ría de Arousa, 6 participaron en esta cuarta sabatina, atención, mucha atención, los señores comisarios han sometido a esta prueba, ¡Gracias, chicos!